Queridos amigos, en Televisa, California, celebramos contigo, tres grupero, veinticinco años de tradición musical. Presentamos ahora algo de la historia de la música. Ella es la señora Yolanda del Río. Tema musical, tus maletas en la puerta. Que Diosito perdone mi ofensa, si es que llega el pecado. Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado. Antes muerta que ver a mis hijos llevar tus ejemplos. Y en las manos de ese crucifijo, dejo los papeles de mi casamiento. Te equivocas, a mi casa ya no entras. Imágenes aquí, Rogelio Archivo. Postproducción, Roberto Valentín. Buena Ochoa. Soy Félix Castillo, Televisa, California, tres grupero. Y ahora la respetas.